Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el desafío de la torre con Maléfica en nuestro parque, si todavía está ahí, tratando de conquistarlo. Y bueno, hace pocos días empezó el capítulo 3. Les cuento que pude completar todos los puntos del capítulo 2, desactivar el cristal, aunque con una pequeña trampita. Porque el fin de semana no sé qué me pasó, que me distraje, no jugué casi nada. Creo que fue por las maratones que hicimos en vivo, estuvimos un montón de horas y después quedé bastante cansada, que ni toqué el teléfono. Entonces me atrasé bastante y con el capítulo 2 me faltaban conseguir unos cuantos puntos para poder completarlo. Con las fichas del EFU estaba muy bien, igual las fichas del EFU saben que cuando pasamos al siguiente capítulo siguen estando habilitadas, así que con eso no hay problema. Pero en los puntos del capítulo 2 no llegaba, entonces bueno, la pequeña trampita que hice en realidad fue adelantar con gemas el tiempo que los personajes demoran en desafiar la torre. Bueno, no me costó mucho, creo que lo tuve que hacer 3 veces nomás para llegar a tiempo. Y bueno, justito, justito, justito llegué y desactivé el segundo cristal y pasamos al capítulo 3. Por acá les muestro entonces cuándo me dieron la recompensa por haber completado el capítulo 2. Dice, recompensa por hito, has alcanzado un hito, el 5, puesto de sombrero del segundo aniversario de Disney Magic Kingdoms. Acá en el progreso pueden ver que apenas llegué a superar los puntos y faltaba una hora y media para que terminara el capítulo. Y bueno, en realidad no pasa nada si no desactivamos el cristal, si no podemos completar los puntos del capítulo, no pasa nada. Podemos seguir avanzando al capítulo 3 y jugarlo. Pero bueno, es como que tenía que redondear el juego así, el episodio, consiguiendo todos los puntos necesarios. Y por acá está Lefou, que habíamos conseguido juntar todas las fichas que se habilitaron en el segundo capítulo. Cuando terminó el capítulo 2, Maléfica nos dice, imposible, ¿cómo he podido? No importa, a ver cómo se las apañan contra todos los poderes del inframundo. Y Merlín nos dice, pero qué espectáculo más increíble. A este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Acepta esta recompensa mágica por conseguir 38.268 puntos y quedar en el puesto 62. Esto es de la tabla de clasificación del capítulo 2, en donde nos daban como recompensa 800 monedas del evento y dos fichas revitalizantes. Entramos al botón del evento, podemos ver por acá el progreso, el capítulo 3. Ahora nos pide 52.000 puntos para lograr completarlo y desactivar el cristal. Como saben, los puntos volvieron a cero y debemos empezar a juntar todo otra vez. Bueno, como saben, ahí vamos a tener también un montón de recompensas a medida que juntamos puntos. Tenemos monedas del evento, cofres de rubí, una decoración que es el pozo de fantasía. Y por último vamos a conseguir la tienda de tazas de té. Es un nuevo establecimiento que apareció en este evento y es cheap. Son tazas de té igualitas a cheap y esto es porque en este capítulo los personajes que nos ayudan son los de la Bella y la Bestia. Entramos a la parte del desafío y ahora vemos que los personajes que podemos enviar a desafiar la torre han cambiado. En el primer grupo vamos a poder enviar a Miquel, a Tía Dalma, al Rey Lui y al Maestro de Ceremonia. Sí, el nuevo personaje de Dumbo que yo todavía no lo conseguí porque cuesta muchísimas gemas al igual que Luis. Entonces solo tengo a Miquel y a Tía Dalma para enviar. En el segundo grupo aparecen las princesas. Está Aurora, Bella, Rapunzel y Cenicienta. En el tercer grupo tenemos personajes de Peter Pan. Podemos enviar al Capitán Garfio, a Wendy y al mismo Peter Pan. Después tenemos a los personajes que ayudan en este capítulo que son de la Bella y la Bestia. En la colección destacada podemos enviar a Chip, a Lumière, a Ding Dong y a Gastón. Y por último el personaje destacado es Bestia, que eso significa que lo podemos enviar a desafiar la torre todo el tiempo porque este personaje no se cansa al terminar de desafiarla. Acá está la tienda del evento. Tenemos la tercera ficha de Lefou disponible. Es el sombrero de orejas de Lefou y cuesta 650 monedas del evento. Bueno, de esta ficha precisamos 20. Pero además, aparte de juntar todas las fichas de Lefou, vamos a precisar 2500 monedas del evento para poder ahí recién darle la bienvenida a Lefou. Por allí arriba está Miquel como para cumplir una misión. Y el que aparece es Bestia justamente porque como les decía, hay nuevas misiones ahora con estos personajes que nos ayudan en el capítulo 3. Que si no las pueden cumplir, no pasa nada. Ya saben, ya lo he comentado en otros videos. No es necesario cumplir estas misiones si ustedes no tienen estos personajes o alguna atracción que haya que enviarlos allí. Ustedes pueden seguir avanzando con el evento sin problemas, lo pueden completar. Pero si tienen estos personajes, está bueno cumplirlas porque como recompensa nos dan monedas del evento y fichas revitalizantes que siempre son útiles. Además son muy pocas misiones, creo que son 3 nada más, entonces es muy fácil hacerlas. Bueno, Bestia nos dice He vivido mucho tiempo en este reino, pero últimamente se ha vuelto muy ruidoso. No sé por qué y no me gusta, pero no puedo ir a la ciudad para comprobar qué sucede. Tengo una mejor idea. En silencio, misión de evento, envía a la bestia a vigilar la ciudad desde lejos. Esta misión nos demoraba dos horas. La completamos y nos dice Mmm, tanto ruido, no es más que Gastón lamentándose. Menudo volumen. Debí haberlo imaginado, yo también destrozaba el mobiliario cuando me enfadaba. Y nos dan como recompensa una ficha revitalizante y 200 monedas del evento. Enseguida sale otra misión, con Dindón, y nos dice Madre mía, ¿cómo he acabado metido en este lío? Estoy tan enfadado que daré la hora mal durante una semana. Le dije al amo que me encantaría hacer callar a quien estuviese armando ese jaleo infernal fuera del castillo. Pero luego descubrí que era... Ah, no quiero ni nombrarlo. Y ahora tengo que mandarlo callar. La próxima vez, daré por hecho que es Lumière en otro de sus ensayos improvisados. Y efectivamente, lo será muy pronto. Queja sobre el ruido. Misión de evento. Envía a Dindón a mandar callar a Gastón. Esa misión demora dos horas. Y allí está el pobre Dindón. Ahí podemos ver la animación. Completamos la misión y nos dice Dindón. Bien, no quiero presumir, pero he hecho un gran trabajo. No he... No he mandado callar a Gastón explícitamente, ¿sabés? No quería montar una escena. Así que he marcado la hora muy efusivamente en la ventana de la taberna durante 5... No, 6 minutos enteros. Estoy bastante seguro de que... Ha captado el mensaje. Tan seguro que ni siquiera he entrado a la taberna para asegurarme. Y nos dan como recompensa una ficha revitalizante y 400 monedas del evento. Enseguida aparece otra misión y es Gastón. ¿Qué nos dice? ¡Ah! ¡Qué desgracia! Bella me ha rechazado como si fuera... Como si fuera... Una persona menos atractiva de lo que soy. ¿Por qué nadie me dice que me equivoco? Este suele ser el momento en que... ¡Ah! No importa. Iré a la taberna a ver si queda algo para romper. Nadie hace pucheros como Gastón. Misión de evento. Envía a Gastón a no hacer pucheros en la taberna. Esa misión demoraba 4 horas. La completamos y Gastón nos dice... Pero... ¿De qué servirá? Ni siquiera contar todos mis trofeos me ha ayudado. Y solo he perdido la cuenta dos veces. Estoy tan furioso que podría... Que podría... ¿Por qué no hay nadie a quien soltar un puñetazo ahora mismo? Bueno, en realidad no extraño a nadie. Todo el mundo sabe que los hombres de verdad ni siquiera entienden de esas cosas. Y como recompensa tenemos una ficha revitalizante y 600 monedas del evento. Una nueva misión aparece con Gastón y dice... Basta, iré a dar un paseo. Yo y mis músculos. Nada me hace sentir mejor que escuchar los halagos de mis miles de seguidoras mientras flexiono mis bíceps. Con cosas muy pesadas y pequeñas. Siempre me dicen lo estupendo que soy. Me voy. Nadie... Eh... ¿Qué? Misión de evento. Envía a Gastón a reprimir ciertas emociones. Esta misión demora dos horas. Y allí está Gastón haciendo sus ejercicios en esta animación. Al terminar dice... ¿Cómo se supone que voy a flexionar bien mis músculos sin que nadie me sujete un espejo? Ah, debo reconocerlo. Nada me hace sentir mejor excepto... Hola Gastón. ¿Me echabas de menos? Es Lefou que apareció ya por acá. Lefou, quiero decir... Ja, ¿has estado fuera? Ni me había dado cuenta de tu ausencia hasta que te he oído hablar con esa voz tan ridícula. Mis botas necesitan una buena limpieza. Así que manos a la obra. Y nos dan una ficha revitalizante y 800 monedas del evento. Otra misión aparece enseguida y Gastón dice... No es que me importe lo más mínimo, Lefou, pero... ¿Dónde has estado? Ja, ja. Es una historia muy divertida, Gastón. Todo empezó cuando huía del castillo. Se me cayó la entorcha y se me quemaron los pantalones. Y solo encontré agua en un pozo muy profundo. Entonces, amor de compinche. Misión de evento. Envía a Gastón y a Lefou a compartir una historia. Bueno, esta misión no la podemos completar todavía porque primero precisamos darle la bienvenida a Lefou. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo creo que muy pronto le voy a poder dar la bienvenida a Lefou. Así que les voy a estar mostrando eso próximamente. Déjenme en los comentarios cómo van con el evento, qué consiguieron, si tienen a Bestia o el castillo, cómo van con las fichas de Lefou. Si completaron el capítulo 2, como les decía, a mí me costó un poquito porque estuve un poco distraída. Pero en este capítulo 3 ya estoy bien pendiente a ver si terminamos el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!